Comenzamos este videillito, vamos para Nueva York, y aquí llevamos, visita, llevamos al Junior, llevamos al Joseph, y llevamos aquí al Joey. ¿Qué Joey, listos? ¿No se peinó el Joey? Ok, nos vamos, ya somos después de atrás. Vamos para Nueva York, mi gente, primeramente Dios, haremos más vlogs allá en Nueva York, y pues videillitos de los shows donde vamos a estar presentándonos, muchas bendiciones para todos, los queremos mucho, y nos vamos hasta Nueva York. ¡Chao! Aquí llegando a L.I.X., mi raza. ¡Qué buen servicio! Directos hasta Nueva York, aquí desde California, mira ahí dice California, L.I.X., directos hasta Nueva York, mira, ahí va el avión, mira. Puerto con mis inquilinos, mira. Mira, mi viejona, ¿también vas a Nueva York la viejona, mi viejona? Sí, también. Saludos, mi raza, saludos, aquí ya vamos, llegando al aeropuerto, vámonos para Nueva York a chambear, echarle putazos a la vida, compras armadillos, doctor Juanito Miyazuki, esa loca, muchas rolas más que vienen por ahí, pónganse en pila, porque esto va a reventar. Mi raza, gracias por el apoyo, vámonos. ¡Chao! ¿Cómo hay? ¿Cómo hay de gente aquí? Miren nomás, miren nomás, esto está fuera de control, mi gente, miren nomás. ¡Ay, qué miedo, yo me voy! Esto, están los aeropuertos, está llenísimo de raza. Se hizo un desmadre aquí. Un desmadre, Rafi. Vamos a ver qué pasa aquí. Muchísima gente, muchísima raza. Aquí estamos ya, agarrando los boletos. Aquí estamos ya, agarrando los boletos. Dice que viajamos a 10.55. Sí, viajamos a 10.55. En 25 minutos. 11.55. Yo te grabo, yo te grabo. 10.55 y nos quedamos a 11.50. Ah, es un tiempo largo. ¿Listo, Tony? Listo, listo, vámonos. Vámonos, vámonos, vámonos. Miren, están bien acostumbrados a chequear todo, ¿no? Sí, claro. Sí, 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 miren. El perrito anda chequeando, que no traigan nada ilécito aquí. Para que no lleven nada ilécito, miren. No hay un poquito, ni un poquito. Logan. Qué chingón, eh. Qué chingón. Nice. Ah, sí. Muérde el cebo. Mirenlo. Revisión, mi raza. Punto de revisión aquí. Hay muchísima gente, muchísima seguridad. Vamos a pasar al punto de revisión. Ahí estamos, miren. Estamos entrando aquí al punto de seguridad, donde nos quitan los zapatos. Te quitas el pantalón. Bueno, no pantalón, no. Te quitas los zapatos, sacas tus cosas, que tengas todo, y pasas por el detector de metales, que no traigas pistola, armas o drogas o cualquier cosa. Ánimo, raza. Bendiciones, mi gente. Bueno, estamos con Nueva York. Apenas salimos de security. Duré aproximadamente una hora y media en seguridad. Así que vente, si vas a viajar, vente aproximadamente unas tres horas antes para que no tengas problemas. Entonces, yo, si no me he venido tres horas antes, créeme que vamos a perder el vuelo. Pero, en serio, es que nos venimos tres horas antes y el aeropuerto está. Está bienísimo el aeropuerto. Muchísima gente, miren. Esto está fuera de control. Demasiada gente. Demasiada seguridad. Bueno, pero está bien. La seguridad está muy bien, que haya mucho de verdad. Ando buscando el baño. Bien pensado, Woody. Un cafecito, que raza. Un cafecito. ¿Listos? Mira, la gente aquí en el Starbucks está llenísimo. Un cafecito aquí, mamalón. Ahí estamos, raza. Una vitamina. Hola. Hola, ¿cómo están? Saludos. Estamos aquí desde LAX. About to take off. We're going to New York. John F. Kennedy Airport. Vamos a despedir y a recibir el año. Con puro show, puro trabajo. Gracias a Dios, tenemos esa bendición. Bonito Millonsuki. Viene muchísima música nueva. Ahora tenemos un show, un tour, una gira con los armadillos, ¿verdad? Animo, raza. Saludos, bendiciones. Chao. Eso se le llama estrategia. Vamos a tener 10 o 11. Wow. Bueno, ya aquí vamos a guardar la viva, mi Tony. Hola, hola. ¿Cómo estás? ¿Listos? 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 ¿Diciembre 30? ¿Cómo te sientes con el año? Hijo de la chica. Que acabe el año. Duramos tres horas para cruzar el seguridad. Ay, qué es eso. Pero ya vamos aquí a la avioneta. No nos dejaban pasar ni cruzar, pero ya venimos abordando. Así, mi raza. Así que prepárense, porque esto se va a poner mamalón. Saludos, mi gente. Continuamos, continuamos. Chao. Ya. Viendo, ma, qué chingón está este avión. Parece un jet. Está chingónsísimo aquí. ¿Está bien, Tony? Sí. Sí, sí. La perrónita es de dos salas. La de ocho. ¿Eres nomás? Sí, chingón, eh. No es nada, comedor. Traemos televisión, discoteca. Todo. Todo, mi raza. ¿Qué tal? Seis horas a dormir. Aquí es donde tenemos todo, lo que es las bebidas y todo. Tenemos cerveza, ultra light, refresquitos, la cocina. Seguimos por tres líneas, miren. Aquí vamos a esperar hasta Nueva York, mi raza. Vámonos. Vámonos.